No voy a permitir intervenir para plantear algunas ideas. Fíjense ustedes, el fin de semana puse a hacer un recuento de los tópicos que me parecían teóricamente y políticamente relevantes para intentar subrayar la actualidad de la obra de Marx, no sólo de capitales sino de sus escritos políticos también, y extraje cuáles son 40 tópicos distintos, no puedo yo aquí hacer la exposición de cada uno de estos 40 tópicos, falta tiempo, pero hice una selección y me quedaron 8, o sea, no creo que hay un porcentaje importante, un 80%. Bien, ¿qué es lo que me parece importante destacar para rescatar, qué es lo que me parece importante subrayar para destacar la actualidad de la obra de Marx? La lucha contra la desigualdad, la lucha contra las injusticias y contra el fundamento de la desigualdad de las injusticias, la lucha contra la explotación. A partir de esta actitud, me parece, se genera la matriz política para el desarrollo de una teoría materialista sobre la historia. Marx no solamente escribe el Capital como una obra destinada a descifrar las claves de la organización y el funcionamiento del capitalismo, sino para explicar su génesis, como qué, como la expresión de un valor que tiene su origen en relaciones de explotación, es una primera idea. Pero no se limita, insisto, a generar una especie de teoría sobre la modernidad fincada, el principio capitalista de la máxima rentabilidad a corto plazo y con los menores costos posibles. Él inaugura toda una teoría mucho muy importante de la historia, basándose desde luego en una gran cantidad de intelectuales que en su época formaban parte del escenario polémico de controversias, que estaban discutiendo el tema de la génesis de Europa y sus diferencias con Occidente. De luego aquí ya he mencionado el caso de Hegel. Pero yo quiero repetirme, por ejemplo, al caso de la relación que nos permite ubicar a Capital, el Marx, con una obra sobre la teoría del valor, en tanto teoría sobre la explotación, con otras teorías sobre el valor que él estaba trabajando particularmente a partir de 1958-59 en la Biblioteca del Museo Británico y que luego comenzó a involucrar en profundidad con lo que serían las teorías sobre la plusvalía antecedentes y que son muy importantes. Pero debo aclarar primero, por ejemplo, que las teorías sobre la plusvalía no son simples teorías sobre la riqueza. Al hacer la crítica de la economía política nosotros podemos descubrir en Marx un discurso en donde las teorías sobre la riqueza, las teorías sobre el valor, las teorías sobre el capital, también son teorías políticas, son teorías sobre el poder, son teorías sobre el Estado. Es decir, una teoría sobre la riqueza, quisiera señalar lo siguiente, significa estudiar las condiciones del origen, es decir, de la producción, de la distribución y del consumo de una riqueza para diseñar estrategias estrategias de producción de la misma, o sea, estrategias, métodos de producción de excedentes al servicio del Estado y en favor del engrandecimiento. Son teorías para el poder. Veamos desde los mercantilistas, si William Petty o Thomas Moon, por ejemplo, están escribiendo con funcionarios, con clérigos, con miembros astritos a las aristocracias para encontrar las mejores formas de enriquecer a su propio Estado, ya tiene, digamos, una prudencia constitucional de Estados, raciones, comunidades autocentrales y competir contra otras potencias. Entonces, son las teorías del valor, las teorías de la riqueza, ideas para la lucha. Y esto me parece extremadamente importante porque está vinculado con la idea que Marx tiene sobre el cambio y sobre la historia. Él dice, la lucha de clases es el motor de la historia. A mí me encantaba la expresión, y después, bueno, de, digamos, la triste del marxismo, del rechazo, de este tipo de planteamientos me parece mucho muy simplificador porque a mí me parece una exigente síntesis. Llegué a la conclusión de que la historia de la humanidad, a partir de las consideraciones de Marx, pues ha estado regida por diferentes minorías que han logrado armar estrategias para vivir en el trabajo de las mayorías, ¿se comprende? Entonces, la historia se reduce y lo podemos ver hasta el presente y de una manera más transparente por las condiciones propias de la región en donde afloran con mayor claridad los efectos de las contradicciones sociales. La historia, podemos leerla a través de una disputa permanente, una disputa permanente, una lucha constante por el control monopólico de los recursos. Y esto, inclusive, rebasa a la propia especie humana. Yo lo encuentro en los antropóides, ¿verdad? Pero tenemos en otro grupo de mamíferos, y lo encuentro inclusive entre las plantas. Ustedes ven cómo los árboles de allá afuera disfrutan con el pasto la obtención de los nutrientes. Entonces, el concepto de poder a mí me parece importante, y de capital también, pero me parece más importante el concepto de lucha por el poder. ¿Por qué hay? Se están definiendo las configuraciones sociales. Entonces, se llega a la conclusión a partir de los planteamientos de Marx que existen en sociedades que le hacen una secuencia y que uno se interpreta regulativamente sobre los diferentes modos de producción que no son simples formas infraestructurales de organizar la producción, la distribución y el consumo como lo interpretarían los economistas mercantilistas, los fisiopratas o los libretarmistas, o con eventos posteriores como los martinalistas, los fisiopratas, etcétera. Sino por el contrario, son, digamos, diferentes estadios o etapas de la evolución humana que además de poder solaparse, yo recuerdo registros en donde todo el acto con vivencia de los insectos mercantiles, con los mañones, de los homínidos, con los antropodes, etcétera, etcétera, como actualmente puede existir nuestra convivencia, no sólo con los primates, con otro tipo de primates, sino con otras especies. Hay un solapamiento de modalidades de organización de la producción, fíjense bien ustedes, que no se limitan a la producción material que constituyen auténticos regímenes, que a mí me lleva a pensar, justamente a partir de Marx en el capital, que las sociedades existen, pero siempre envueltas en el contexto del régimen que determina sus formas de revolución. Y en esta determinación en cuenta resistencia se da la confrontación, que dice, significadamente, entre opresores y oprimidos, y se da toda una gama de variedad de formas de dominación y de formas de resistencia. No es una simple, digamos, lucha entre dos polos. Podría sintetizarse, y eso a mí me parece mucho muy didáctico, y por lo que ahora es muy claro para cualquier nivel, pero los niveles de la dominación y de la resistencia social no son multidiversos, porque existen cantidades, millones, yo diría quizá billones de formas para fastidiar al prójimo, pero también existen billones de formas de resistir para esa presión, para esas formas de dominación. Entonces, no solamente hay una teoría sobre el valor, sobre el cartel, que es mucho muy importante, sino hay toda una teoría de historia fincada en el principio de la lucha por el poder. Es un rescato de este aspecto. A partir de ahí, creo que Marx, al existir como todo ser viviente, como todo ser humano, particularmente en un contexto político, pues se desenvuelve en un escenario polémico, y cómo se desenvuelve cualquiera en un escenario político, o sea, a partir de la crítica, a partir de la lucha. Entonces, creo que él desarrolla una lucha teórica, pero también práctica, contra las distintas modalidades de respaldo. Creo que esa es la mística o el fundamento del trabajo de Marx. Y en el terreno de la lucha teórico-política, creo que él se dedica a combatir los mitos. Él no habla precisamente de ideología en el capital, pero se habla de fetichismo. Yo, el fetichismo, para mi caso, el fetichismo del capital, el fetichismo de la mercancía, pero también el fetichismo del poder, el fetichismo del Estado, el fetichismo de la razón, el fetichismo de la familia, de todas las modalidades de integración social, a él le permite descifrando el cuerpo de contradicciones para también cuestionar el tema del fetichismo del dinero como un representante del trabajo social. El dinero, no es la moneda nacional que pueda tener en sus manos en algún momento. El dinero es el representante del trabajo social. Y a través del control del dinero es posible controlar el trabajo social y, por tanto, las voluntades y las necesidades ajenas. Es por eso, bueno, que el capital financiero tiene un papel político tan relevante en la constitución, organización, organización y transformación de los regímenes de explotación. Y por poner simplemente un ejemplo empírico sencillo, no sé si ustedes saben que las reservas del Banco de México también están privatizadas. Desde 1979 que se fundó el FOBAPROA para sacar de los problemas a los banqueros, no a los inversionistas comunes y corrientes, ¿sí? La banca mexicana fue entregada, pero fíjense que también la Reserva Federal de los Estados Unidos está privatizada. Y los propietarios de todos los bancos centrales en el mundo son los Rothschild, en la asociación con los Rockefeller y con los Bush. Por ejemplo, los Rothschild acumulan una fortuna, nada más en términos familiares, sin considerar las reservas, digamos, no familiares que están en los bancos centrales, de 500 mil millones de dólares, 500 mil billones de dólares, perdón. Se habla de que los Rockefeller tienen 700 mil billones de dólares y los Bush 300 mil billones de dólares. ¿Qué es eso? Es una capacidad de controlar, ¿sí? Absolutamente todo, no solo en los sistemas productivos, sino inclusive hasta las formas de insurgencia social. Las ONGs financian movimientos radicales para desestabilizar gobiernos y tienen múltiples formas de generar desestabilización, desde el financiamiento de movimientos radicales feministas, ecologistas, indigenistas, hasta, por ejemplo, intervenciones militares directas en el Medio Oriente, la creación por la CIA del Daesh, ISIS o finalmente del Estado Islámico y así podemos seguir señalando ejemplos, manipulan elecciones, aquí se vive con el fetichismo de las elecciones y de la representación pensando que con tu voto vas a decidir quién va a estar al frente de los gobiernos y como si los gobiernos se moviesen independientemente. Hay un tema muy importante sobre el encadenamiento de las dimensiones locales, nacionales, continentales, con la división del trabajo mundial y me parece importante que la división social del trabajo es totalmente relevante en el campo de la análisis social sociológica, ni se diga por qué, porque es una división social del trabajo que se encuentra en un régimen, es una división social del trabajo jerarquizada. Y otro de los puntos que reivindico y rescato a propósito de la división social del trabajo es la idea de la transferencia de valor. Digamos, sin mecanismos, sin estructuras para la transferencia de valor no habría encrovertimiento ni enriquecimiento. Entonces una de las tendencias que aquí comenta Marx y lo hacía, sobre todo en polémica con los economistas británicos, especialmente con Ricardo, fue quien comenzó a hablar de la tendencia del presidente de la clase de ganancias, es el fenómeno de la concentración y la centralización del capital. ¿Por qué? Porque, Jorge lo decía, César también lo comentaba, de alguna manera lo muestra también en Sarita, la contradicción fundamental del capitalismo consiste en el carácter social de la producción y el carácter privado, no de la producción, sino de la apropiación de los excedentes. Hay múltiples formas de apropiación de los excedentes, no se da nada más a través de la producción. Las primeras formas de apropiación de los excedentes, como en el capitalismo africano, que Marx señala también en el mismo capital, mediante las prácticas comerciales de larga distancia, en el cambio desigual, que va a dar origen después a los capitales bancarios. Y así evoluciona durante mucho tiempo el capital comercial y bancario, fusionados, hasta apropiarse, pues allá por el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, por muchas ocasiones y tanto, de la producción. Y allá hay otro aspecto importante cuando Marx comienza a hablar de las diferencias entre cruzvalía absoluta y cruzvalía relativa. Pero finalmente, ¿qué es lo que está diciendo con todo esto? El proceso histórico gradual mediante el cual los capitalistas, en calidad de monopolizadores de las energías vitales, del trabajo ajeno, son elementos o miembros capaces de emanciparse entre los condicionamientos impuestos a la acumulación de capital por el trabajo humano. Y eso me parece una transformación civilizatoria del primer orden. Ese es el significado de las revoluciones industriales. Emancipar al capital en los procesos de acumulación respecto de la fuerza de trabajo. Y eso acentúa las pautas de esclavización, lo cual me hace ver que el desarrollo de la división social del trabajo a lo largo de los siglos, pues no ha sido más que una persistente sofisticación de los mecanismos de dominación. Hay procesos que articulan la centralización del Estado, con una creciente división social del trabajo y una diversificación cultural impresionante. Entonces, cierro simplemente señalando esto, ya se me queda sin explicar, pero lo dejaría por otro momento, el tema de las diferentes interpretaciones de Marx, en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta internacional, para establecer un deslinde, me parece, entre la obra de Marx, las interpretaciones que sufrió a través de la construcción del marxismo ortodoxo, desde la segunda y ya no se diga en la tercera internacional, lo que ocurre con la cuarta internacional en la crítica de Trotsky al burocratismo, y finalmente la muy afortunada crisis de lo que era en llamarse marxismo-leninismo, que no es más que el estalinismo, pero que yo me permitiría llamarlo como marxismo-leninismo, sino como leninismo-estalinismo, para dejar las cosas un poco más en claro, y no estar involucrando a un marco que tantos militos estuvo en lo que los demás utilizaron. Entonces, cierro, digamos, para después intentar aclarar qué es lo que ocurre a partir de 1968, pues de esto que se llama la crisis del marxismo, la desintegración del mundo, etc., con la construcción, yo no digo una nueva izquierda, sino la izquierda, para mí, perdón, la izquierda nunca ha existido, en términos reales, salvo a través de una representación, una ficción ideológica, la izquierda no ha existido, y hay que romper también con el perpichismo de la resistencia y de las oposiciones. Y ahí tenemos un tema para, yo creo, descabellarnos, Monix. Muchísimas gracias. Un pequeño agregado a lo que yo consideraba. Creo que la obra de Capital demuestra esencialmente el hecho de que la explotación capitalista existe. Es decir, en nosotros, sistemas sociales anteriores, la explotación era clara. El esclavo sabía cuándo estaba trabajando para otro, todo el tiempo. El ciervo sabía cuándo estaba trabajando para otro, a partir de la renta feudal. Las comunidades que entregaban al emperador chino o a la burocracia china parte de su cosecha, sabían cuándo estaban trabajando para otro. La característica extraña del capitalismo es que la explotación no aparece tan claramente. A partir de la ficción del contrato y el salario, se dice que el salario paga el trabajo. Lo que demuestra el capital es que esto es falso. Para eso se crea la teoría de la plusvalía. La demostración de cómo queda oculta la explotación del capitalismo a partir de la relación salarial y la explicación es la teoría de la plusvalía. Y lo otro que ya lo hemos mencionado, que hay una serie de tendencias intrínsecas al capitalismo que lo llevan a su autodestrucción. La demostración de que la tasa descendente de ganancia tiene que bajar, incluso en los momentos más exitosos. Y que hay unas contradicciones irresolubles. Una, la que acaba de decir Jorge, de que ya la producción capitalista es social. La división del trabajo social es muy profunda y muy sofisticada, pero la apropiación es privada. La revolución lo que intentará es resolver esa contradicción, que la apropiación también sea social, de lo que ya es social. Y otra que desarrolló Conor, siguiendo a Marx, la cuestión del medio ambiente, que está dentro del marxismo y que es una consecuencia del capital, una de las derivaciones, que en un libro Conor, el Choma Conor desarrolla, que es que las externalidades del capitalismo, es decir, lo que va produciendo el desarrollo industrial como contaminación, etcétera, etcétera, la contaminación ambiental y todos sus efectos, si un movimiento verde pudiera lograr que los propios empresarios pagaran los costos de su industria, no sería viable el capitalismo. Con una conclusión que dentro del orden capitalista no es posible una sociedad sustentable, diríamos, con el lenguaje que usamos ahora, que forzosamente los movimientos verdes tienen que ser rojos, tienen que pensar en formas post-capitalistas de producción. Esa es una segunda contradicción irresoluble. En eso considero, sobre todo las primeras dos, que es la genialidad del libro. Muchas gracias por comentar. No, 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 estamos esperando tres minutos para las siguientes. Si les parece, para que... Yo solo quería llegar a los siguientes retomando esta cuestión de cuál es el papel que entonces el proletariado o los desposeídos de los medios de producción y del excedente que tienen que hacernos, desde mi primer planteamiento del fundamento marxista, yo sí le digo de Leninista, lo que le saco es el Estalinista, porque lo de Estalin es otra cosa. Lenin no vivió lo suficiente, yo digo, va a poder haber retomado y el relo llevado a la propia... O sea, es la realidad de que él forjó y que él contribuyó. El Estalin, por tal cosa, yo sé, en eso se puede ocurrir con usted. Bueno, aquí la cuestión esta del enfoque marxista, ¿no?, en la pedagogía. Y ese es un elemento importante. Aquí él dice que la escuela por sí misma no es generadora. La educación, ¿no?, va a responder a intereses, ¿no?, de la clase social que está en el poder, en una sociedad específica. En la cuestión aquí es el proyecto educativo, entonces va a responder a un proyecto político, ¿verdad? ¿Qué precede aquí? La liberación, la liberación del ser humano, la liberación de esos explotados y de la propia escuela vendrá, ¿verdad?, vendrá entonces con una revolución política de esos, de esos que producen para el capitalismo, ¿verdad? De esos que producen para perpetuar, aunque estén en crisis, esas formas, ¿no?, más sociales cada vez de producción y más, pues, privadas. Entonces, en la palabra vamos a decir, ¿verdad?, de la producción. Entonces, ahí está la cuestión. Es la liberación por parte de aquellos, llámese coletariado, llámese campesino, llámese la clase que sea. Los otros. También. ¿Es verdad? Eso. Esa es la razón de ser, ¿no?, de este enfoque pedagógico desde estas posiciones, ¿no?, teóricas. Gracias. Gracias. Bueno, pues, yo únicamente, muy rápido, como un breve añadido, y, pues, simplemente plantear que una axioma del capital, es decir, quienes se dedican a hacer un poco las teorías, dicen que las teorías, además de tener una concatenación lógica del concepto, tienen un núcleo duro. Bueno, a lo mejor si atacas la periferia de la teoría, la dejas, la dejas bien, porque no atacaste el corazón. Pero también las teorías tienen un núcleo duro, tienen un corazón que si le pegas ahí, pues, prácticamente toda la teoría se desvanece. En este sentido, yo solamente quisiera plantear que, bueno, el marxismo tiene mucha axioma, tiene una parte fuerte de su núcleo duro. Y uno de ellos es el siguiente, y lo demuestra con muchos ejemplos numéricos, sobre todo en el primer tomo del capital. La cantidad de demostraciones es impresionante. Y es lo siguiente, en la composición orgánica del capital, es decir, la relación que hay entre lo que se invierte en medios de producción, sea materias primas o sea maquinaria, y lo que se invierte en comprar fuerza, fuerza viva de trabajo. Si queremos decir una manera muy sintética, la relación entre trabajo muerto y trabajo vivo, el trabajo muerto es el que es maquinaria, materia prima, el trabajo vivo es el de lobrero que está en la fábrica, uno de los axiomas del marxismo es que, digo, si esto se derrumba, se derrumba en alguna parte de sus planteamientos, es que el capital constante, es decir, el invertido en medios de producción, en la guionaria de herramienta, no crea valor, no crea riqueza, solamente transfiere la riqueza que ya tiene, vamos a llamarla así, el trabajo muerto que ya tiene contenido, a las mercancías que se elaboran. Pero no crea un solo átomo de riqueza, no crea un solo átomo de valor. Esto para mí es una acción del capital, porque eso es lo que permite después explicar muchas cosas, es decir, el capitalista hoy en día, por producto de la competencia y de muchas tendencias, cada vez invierte más en capital constante y menos en capital valioso. Dicho de otra manera, lo que hoy conocemos como procesos de robotización, una automatización, etcétera, 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 etcétera. Es decir, de pronto ves que, bueno, puedes ir un súper, vas a apagar tu luz, te cobre un robot, dentro de poco va a ser un súper donde no va a haber quien te cobre, tú te cobras, etcétera, etcétera. Es decir, y esto también es en la esfera productiva, cada vez se automatiza más la producción, cada vez hay más robots. Pero si regresamos al capital, Marx diría, pues todos estos robots no generan un átomo de valor, uno solo, solamente transfieren el valor que ya contiene a la mercancía, un poco lo que los contadores llamarían la depreciación, ¿no? Cómo te inviertes en una maquinaria y esta maquinaria poco a poco se va gastando, después hay que dar el mantenimiento, etcétera, pues finalmente hay una depreciación. Esta depreciación es la que hace que ese valor que tiene el trabajo, la maquinaria, el trabajo muerto, vaya transfiriéndose paulatinamente. Pero el trabajo, único trabajo que crea más riqueza que la que se paga por ella, la única mercancía, diría Marx, que al momento que tú la compras y la compras por su valor, la fuerza de trabajo, el capitalista la compra por su valor, un poco lo que planteaba Jorge, el capitalista no paga el trabajo de lo de él. Ese es el gran problema. Diría Marx, el trabajo es en sí mismo medida de valor, pero en sí mismo no tiene valor. Es medida de valor, pero no tiene valor en sí mismo. Entonces, es una trampa cuando el capitalista dice, le pago al obrero, el salario es el trabajo del obrero. Lo que está pagando el capitalista es la fuerza de trabajo. Pero la característica de esta mercancía es que en el proceso de producción crea más valor que el que se pagó originalmente por ella. Que sería la funcionaria. Pero eso la característica únicamente de la fuerza de trabajo. No la tiene el trabajo muerto, no la tiene la maquinaria, ni el robot, por muy automatizado que sea. Y lo que observamos en la actualidad es una tendencia cada vez más fuerte a un aumento de la composición orgánica del capital. Es decir, una tendencia cada vez más fuerte a invertir más en trabajo muerto y menos en trabajo vivo. Y esa es otra de las contradicciones que atraviesa el capitalismo guionario. Si me permite, aquí hay un detalle importante que es algo que es ahogar en un momento lo que lo entiendo. El problema central quiere en torno a todo este es el problema del cambio social. Pero no del cambio social en sí, sino del sentido del cambio social. Y en este terreno pues hay que reflexionar en algo de aquello reflexionado. Marx no dejaba de hacerlo. Ellos tienen, los intelectuales, todos los tiempos, hasta el presente, en el sujeto de la historia. ¿Quién va a ser? El responsable de promover los cambios revolucionarios. Si hay una larga lista, para los mercantilistas, indudablemente, pues vamos con una postura conservadora, el cambio no debe existir, sino la aristocracia terrateniente debe conservarse. Para el caso de los librecambistas, indudablemente, el capitalismo industrial. Para Marx, es el proletariado, proletariado industrial, fundamentalmente. Pero ojo, si ustedes no solo leen el capital, sino leen el 18º rumario de la guerra civil en Francia, habla de la participación, ahora ya hablan de la participación de la sociedad civil y de empresas, impresionantemente adeprante. Bueno, ahí habla de la participación y de otros estratos sociales, ¿verdad? en la resistencia y en la transformación de las relaciones sociales. Bueno, se ve ya lo venían haciendo también los socialistas utópicos, ¿por qué el proletariado industrial? No, pues, porque es el que explota, bueno, en el marco del análisis de la relación capitalista, específicamente productiva, generadora de valor, bueno, proletariado industrial, debe tomar conciencia de que efectivamente no es parado por el capitalista, financia la producción capitalista y además es persistente, sistemáticamente, espojado, está muy bien, pero bueno, posteriormente, ¿para quién debía asignarse la responsabilidad del cambio? En el caso, los maoís que están pensando en las masas campesinas y en la misma época, poquito antes de Mao, Joseph Schumpeter está pensando en el espíritu innovador empresarial, ¿verdad? Para los bolcheviques también en el proletariado industrial, entonces, ahí el tema del sujeto del cambio es un tema muy importante, porque es un tema que finalmente está vinculado a otro gran tema mucho muy delicado, que es el del control del cambio y lo que se afirma ya dentro de los nuevos análisis posibilitados a 1968, el problema fundamental es el siguiente, después de 1968 la gran aportación está en la concepción sobre el poder, ¿y quién tiene el poder? ¿lo va a tener la burguesía? ¿qué tipo de burguesía? Bueno, la alianza de burguesía financiera, la comercial, la burguesía, muy bien, pero si no es la burguesía, ¿quién lo va a tener? El proletariado, el proletariado industrial, y va a fundar la dictadura, el proletariado, y los demás estratos que son víctimas del capitalismo, porque el capitalismo no solo explota al trabajador industrial, explota todo el que se puede, explota hasta otros capitalistas, se autofagocita, es un auténtico depredador, es un ser que se alimenta de vida cualquier clase de vida que se trate, ¿no? Entonces, ese tema es mucho, muy importante, yo diría que habría que combatir contra el tema del sujeto de la historia, porque finalmente el sujeto de la historia es el salvador de la humanidad, y eso articula otro tema importante que existe, si no muy específicamente en el capital, si en el manifiesto del Partido Comunista, además a mí me resulta seductor a estas alturas, salvo por el tema del sujeto de la historia, que no habría que estar pensando en un poder centralizado, que al pasar a manos revolucionarias, supuestamente revolucionarias, pues entonces estaría dedicada a salvar a todo el mundo, y cuando las nuevas doctrinas en psiquiatría te dicen que pues nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo, bueno, los AA dicen, solo por ahí, solo tú puedes lograrlo, pero no puedes lograrlo solo, pues el tema de la liberación tiene muchas escalas, entonces lo comento, que a propósito de este tema del sujeto de la historia, para el caso muy particular de Lenin, no de lecturas de Lenin, sino de interpretaciones personales que yo he hecho, en el desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin dice entre otras cosas, donde hay mercado hay condiciones para el surgimiento del capitalismo, por tanto hay que controlar el mercado, hay que acabar con el mercado, hay que acabar con la mercancía, no va a ser, me parece una aberración esto, y lo articulo con qué, pues con el tema del despotismo burocrático, el tema del despotismo burocrático, para mí en el microchipo, y que ese es el tema del centralismo democrático, es decir, por supuesto, si el Estado va a ser el monopolio, todas las relaciones económicas, pues va a ser quien se afroque el excedente, y entonces va a ser una mafia, un cuerpo de burócratas, de administradores, de obreros, de campesinos y de militares, y le hicieron bonito, fundaron un nuevo imperio, saliste a mi interpretación, y creo que no es la única al respecto, entonces por eso existen muchas formas de descojo, y existe también el fetichismo del cambio social, el fetichismo del socialismo, el fetichismo del comunismo, el socialismo y el comunismo están por ser construidos, la izquierda está por ser construida, y Lenin también tenía sus limitaciones al respecto, Lenin no comprendió, no conoció completamente la obra de Marx, por lo menos los grudices no los conocían, eso está completamente documentado, si los grudices son los textos básicos, son los fundamentales, y el capital en esta cuarta escritura, pues es un producto, un tomo uno, pero si ustedes checan, véanlo, en la edición de este siglo XXI, un carácter, un nivel filológico de Pedro de Scarrón, dice tomo dos, y luego el tomo tres, y abajo en el paréntesis dice Federico Engels, y bueno, me parece que también hay que leer a Engels, pero tampoco, digamos, a partir de que la obra de Marx comienza a ser filtrada, a partir de los formatos partidarios, ya comienza a haber una tergiversación muy importante, y yo creo que en otra ocasión podríamos hablar al respecto, sobre el carácter del valor, el carácter del trabajo, el trabajo concreto, el trabajo abstracto, pero termino señalando lo siguiente, desde el punto de vista teórico, la categoría más importante, es la categoría más importante generada por Darwin, como me parece que es el de la evolución por selección natural, para llegar a la conclusión de que la especie humana, es una conclusión política, es una especie animal, somos animales. En el caso del Freud, la categoría más importante que produce, es la de inconsciente, parece si usted no piensa otra cosa, ¿no? En el caso de Marx, la categoría de trabajo abstracto, porque es la que permite dar la clave, para ir desmontando toda la fetichización que existe en torno al dinero, en torno al capital, etcétera, 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 para poder poner sobre la mesa las múltiples formas utilizadas por el capital en su enorme eclecticismo y flexibilidad para sustraer energía ajena en pos de la concentración de grupos que actualmente son minorías, que están en el campo financiero, no solo en el campo financiero, que tienen en los gobernantes o en los países representantes que les ayudan a continuar con los procesos del despojo, a propósito vanse enterando de los permisos federales que tienen ya varias mineras caballenses para comenzar a practicar el fracking aquí en Coatimpec. Y por ahí podemos ir pensando. Conclusión para mí. La obra de Marx y no solo el capital contribuye junto con la playa de intelectuales que han sucedido a lo largo de la década desde un punto de vista crítico a identificar el tema de las contradicciones sociales para tomar partido y buscar formas de transformar. No solo hay que transformar las formas de conocimiento, también hay que transformar las formas de organización y de lucha política. Muchísimas gracias por su paciencia. Muy bien, entonces pues damos lugar y paso al auditorio para que os pique. Muchas gracias. Me parece de tres preguntas, intervenciones, pidiendo que las intervenciones no sean tan largas. Entonces echamos las tres y después echamos otras tres. Yo creo que hemos hablado suficientemente de alguna mejor opinión. Adelante. Bueno, este...